Este viernes 16 de agosto compra la revista digital de Franklin Herrera, envía la palabra revista al 0414-226-399, información VIP, las claves millonarias para lotoactivo, la granjita, guacharoactivo, triple zulia, triple chance, entérate de las claves millonarias con la información de viernes a miércoles, con la palabra revista. Revista 0414-226-399 y llénate de millones con Franklin Herrera y su revista digital, revista al 0414-226-399.